En España siempre ha existido una gran separación entre los políticos, quienes se supone que no representan, y la ciudadanía, y Change.org ha llegado para cerrar esa brecha y lo está haciendo con éxito. Los creadores de peticiones han decidido subirse a un bus del cambio para decirles cara a cara a todos los representantes políticos los cambios que quieren ver. 164.000 personas queremos que se proteja a los que denuncian la corrupción política, porque ven sus vidas arruinadas. Se les persigue de todas las maneras. En primer lugar, les caen amenazas de muerte en casi todos los casos. Anónimas, por supuesto, habría que proteger su intimidad, que se persigan de oficios a esa amenaza de muerte. En segundo lugar, necesitan protección jurídica, porque, desgraciadamente, los corruptos les acosan con dinero público, casi siempre con dinero público, y ellos, pobres, se defienden con el dinero que no tienen, de unas acusaciones que siempre son barullo de los corruptos para intentar arruinarles emocional y personalmente las vidas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya unas cuotas justas y progresivas a la seguridad social por parte de los trabajadores por cuenta propia. El sistema ahora lo único que establece es una cuota fija, y da igual, no tiene en cuenta los rendimientos netos de tu actividad. Si tienes una actividad pequeña o estás pasando un periodo de coyuntura difícil de bajar los rendimientos, esa cuota es inamovible, no se mueve. La actividad firma y la juez, ¿cuál es el primer cambio de la actividad que establece laguardia climática? Bueno, yo soy Eva Bailén, soy madre de tres hijos y me hice una petición en marzo porque después de ver cómo uno de mis hijos especialmente tenía una carga de deberes desmesurada, ¿no? Después de estar siete horas en el colegio tenía que seguir haciendo deberes en casa de a veces de dos a tres horas más y veía como que no tenía ningún sentido porque los deberes que estaba haciendo tampoco le estaban ayudando a aprender nada nuevo, eran machacantes, eran repetitivos, le frustraban, le aburrían y no eran adecuados para el aprendizaje en absoluto, ¿no? Me hace mucha gracia lo del activismo de sillón o el activismo de ratón, me parece, bueno, una simpleza y una mentira, claramente es una mentira. Si vieran mi agenda no creo que pensarían que pensarán que es un activismo de sofá, vamos, es que no paramos, o sea, los que estamos aquí tú inicias una petición y no sabes lo que vas a hacer, piensas a lo mejor que eso, subes la petición a internet y ahí se queda, pero luego te das cuenta de que no, de que tienes que atender medios, de que tienes que atender una comunidad, de que con esos firmantes tienes un compromiso porque esa gente que espera algo de ti y no te puedes bajar del carro y dejarlos tirados. Hoy hemos anunciado que hemos llegado no solamente a nueve millones de usuarios en España, sino que tenemos ya más de cuatro millones de personas que han experimentado victorias. Cuatro millones de personas como los creadores de peticiones que hoy nos acompañan, que saben que es perfectamente posible ganar y que están luchando para traer nuevos avances a nuestro país.